Ok amigos, pues aquí estoy con el famosísimo TJ Bandstar 69 amigos. Que huele, que huele, puro Tijuana, saludos a la gente de Tijuana. Saludos a toda la gente hermosa de Tijuana, a todas las chicas coquetas que nos están viendo de Tijuana también. Fíjate que la mayoría de la gente que me ve es de Tijuana, güey. Oh sí, no. Ya van varias veces que me reconocen. Yo creo que el sistema sabe y más bien como que la gente de Tijuana es la que como que le llegan más mis videos. ¿Quién sabe cómo está la onda, güey? Entonces, ahorita quedamos de que vamos a ir a comer al Jack in the Box. Ya estamos aquí al Jack in the Box, ¿cómo no? Ahorita nos vamos a echar aquí un combo acá sensualón. Sí, tú dijiste que eras una ensaladita, güey. No, 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 vamos a entrarle a la carne. Al cabo ya va a ser lunes y vamos a estar. Se recetea la dieta. Andale, la dieta se va a recetear. Yo quiero una hamburguesita. Ahorita vamos a ver cuál vamos a escoger. Aquí estamos entrando al famoso Jack in the Box. Pásale, pásale, porque te va a dar a la pinche. Vamos a ver qué vamos a comer. No hay mucha gente ahorita, ¿eh? No hay mucha gente, pero... Es una de una hamburguesita doble, ¿verdad? Para romper la dieta. Solamente por este día, amigos. Aquí unas salsitas red hot, barbecue, teriyaki, todo en la onda. ¿Nosotros somos el número 15? Ah, ok, está bien. Entonces aquí vamos a ver qué escogemos, amigos. Ahí está. Entonces vamos a ver todos los tragos que hay. All drinks. Yo creo que root beer. Me encanta mi root beer. El normal. Y... Le voy a dar a más la pachora este botón. Ah, no. Primero el hielo. No tanto hielo, amigos, porque ando un poquito enfermo. Le voy a dar a más la pachora de aquí. Ese es el ruido de todo el veneno que está saliendo, amigos, ¿eh? Ok, amigos. Entonces a mí lo que me gusta hacer es las papitas francesas. Pido este ranch que se llama buttermilk, que es el más bueno, ¿eh? Es el más bueno. Más bueno que el del Carl Jr., McDonald's, toda esa onda. Y nomás le hago así, deep. Y sabe bien sabroso. Ahí está mi hamburguesa. ¿Ya? También tiene tocino, cabrón. Ahí está, mira. El tocino. Seis tiras de tocino. Ok, amigos. No puedo resistir. Ya le doy una mordida. Mira. Y ahorita le voy a dar a lo que es el tocino. Ahorita está buenísima, amigos, ¿eh? La verdad. Está buenísima esta maravilla. ¿Mira? Muy cochino, Andorita, amigo. Ok, amigos. Ya. Ok, amigos. Aquí estamos en GameStop. Ya llevo más gente para el lanzamiento de Spider-Man. Puro pinche nerdo. Cochino. Sí, puro feo, cabrón. Puro feo. No, estos vatos se ven decentes, güey. Cuando es una de Nintendo, güey, como Smash Bros. o Mario o Switch, sí se nota la diferencia, güey, de fans y de gente que viene. Pero mira, sí se ve que hay raza aquí en GameStop. Ahorita a las nueve, falta como una media hora, ¿verdad? Voy a empezar a hacer fila. Pero, ¿sabes qué? Me voy a esperar al final, güey. Me voy a esperar al final para no estar ahí con toda la raza. Acabo ya tengo mi recibo. Ay, güey, ¿me recibo? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí es un fiasco, cabrón, es un pedote. Pero, pues, está bien, está divertido, ¿qué más hacemos? Así es, TJ. La vida de Kuel, ¿cómo la ves? Ya, cada vez más cerca de la meta. Más cerca de la meta, cabrón. Se pone bueno. Oye, sí, como unas... unas 100 personas, ¿no? Yo creo que sí. Voy a empezar a dar vuelta a las filas. En la fila, esta es la famosísima GameStop, amigos. Casi no vengo a este GameStop, ¿eh? Casi no vengo antes. Venía más, pero me queda más lejos de donde yo vivo. Pero mira todos los games y juegos, güey. GameStop no nomás es de videojuegos. También venden mochilas. Aquí hay tarjetas de este. Tarjetas yo creo que nunca se van a vender, mira. De Roblox. Ahí se quedaron. Ahí están. Ya no venden Amiibo. Nomás venden Amiibo del... Del Bowser y toda esa onda. A veces sí me vengo, mira. A revisar jueguillos. Ay, güey. ¿29 dólares en Just Dance? A la bestia. Pues, ¿qué hace? Se baila solo. Aquí ando asándome, amigos. No sé por qué hace tanto calor. Pero... Así es, amigos. Estos son... Mis... Mis terrenos. Gracias. 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 Vámonos para que nos corren. Vámonos. 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 Ahí está. Ahí está. Spider-Man. El hombre tarántula. Bueno amigos. Este es el final del video. Bueno no es el final del video. Ahorita voy a hacer el unboxing. Pero aquí lamentablemente nos vamos a despedir. Por el momento. ¿Verdad? Muchas gracias a TJ por haberme ayudado a grabar el video. ¿Verdad? Y un placer conocerte carnal. El placer es mío. Y pues un placer para que vean más o menos lo que se siente. Lo que es vivir la experiencia de recoger un juego físico. Que ya cada vez se va perdiendo. Porque ya cada vez lo digital se está apoderando de la comunidad gamer. Entonces para que ustedes que están en otro país vean lo que es venir por un juego. La emoción. Ya vean la cara de Bowser cuando le dieron entregar su juego. Es la cara del millón de dólares. El hombre tarántula cara. Así es. Pues muchísimas gracias por invitarme aquí a tu canal. Un placer canal. Y esto va a ser un video de muchos. Después vamos a hacer más podcast. Gameplays. Y toda esa onda. Entonces muchas gracias amigos. Y ahorita voy a hacer el unboxing. Aquí les muestro un poquito de mi colección amigos. Esta es la nueva película del hombre araña. La de Homecoming. Que sale el Iron Man. Entonces es un 4K. Muy sexy. Muy bonita. Y aquí tengo lo mejor amigos. Que es la trilogía original de la película del Spider-Man. ¿Verdad? Este es el mejor Spider-Man. En mi opinión. Porque esta historia fue de amor. Esta es más bien de acción. Y ridiculeces. Si me gustó. Está muy buena. Pero. No se compara con esta historia de amor. Y esta es la del sorprendente Hombre Araña. Me falta el 2. Pero nunca la voy a comprar. Porque nunca la voy a volver a ver. Y esta figura me vino. Con esta película. Y creo no amigos. Esta es la única figura que tengo del Hombre Araña. Por cierto que la iba a regalar. A mi sueño Maury Bowser. Pero no. Ya no la he visto. Ya en varios tiempos. Y si. No sé. No me gustan mucho las figuras del Hombre Araña. No sé por qué. O sea. Me gusta el traje y todo eso. Pero no como para tenerlo en la casa. ¿Verdad? Así como para decir. Wow. No manches. Me gusta el Spider-Man. No. Entonces. Voy a abrir esta onda. Por cierto que el. Por cierto que el blog que hicimos yo y TJ. Bandstar. Está muy largo amigos. Y él va a subir otro a su canal. Para que estén atentos. Voy a dejar el link en la descripción. De su canal. Para que vean. También. Porque él con él. Hice otras cosas. Que no hice en este. En este video. Entonces. Vamos a abrir nuestra. Navaja de. Kunai de Naruto. O Naruto. Me encanta ser ese amigo. Decir Naruto. No sé por qué. Me encanta. Como que Naruto. Lo escucha muy. Muy japonés. ¿No? De Naruto. Así como más. Entonces aquí está el juego. El hombre. Tarántula amigos. Muy bonito. El traje blanco. Y aquí también. Las manos. Que por cierto. El Playstation 4. Pro. Que salió. De la versión de Spider-Man. Está muy bonito. Pero como ya tengo el de God of War. Ya dije. Para que lo compro dos veces. Y aquí está. Mira. Muy bonito aquí. Aventando su. Su telaraña. ¿Verdad? Es de un solo jugador. Que está bien. Los videojuegos. Que son de un jugador. Casi siempre son de mejor calidad. Que cuando son de multijugador. Porque cuando. Le agregan. El multijugador. Este. Pierde un poquito la calidad. Este es Playstation 4 Pro Enhanced. Yo tengo el Pro también. Entonces se va a ver un poquito mejor. ¿Verdad? 45 GB. Este es un videojuego mundo abierto. ¿Verdad? Estás en New York. Y toda esa onda. Vi lo con un código. Así que lo tengo que hacer un corte. Y aquí está. Mira. Muy bonito. Muy bonito. Que tiene un fondo. Oh. Se le puede cambiar la pantalla. Y aquí está el disco. Ahí está. Lo vemos. El disco está bonito. ¿Verdad? Es el logo. Clásico. Entonces. Fíjense. Así viene originalmente. Común y corriente. ¿Verdad? Vamos a voltearlo. Está mejor. Porque así no tiene. Estas cositas. Que me molestan. A mí. No me. No personal. No me gustan. Estas cosillas. Que. Que. El código de. Para. Que tipo de persona. Lo puedes jugar. Si niños. Adolescentes. Oh. Y mira. Se ve así. Mucho mejor. Y atrás. Pues el logo. ¿Verdad? Y aquí. Dice Spiderman. Para que no se pierda. Y lo puedes encontrar ahí. Entre todos tus jueguitos. Entonces. Ahí está amigos. El famosísimo emboque. ¿Verdad? Muy bello. Muy sensual. Suculento. Jugoso. Chicloso. Todo eso y más. Entonces amigos. Espero que les haya gustado. Denle like. Comenten. Acuérdense. Seguidme. En todas mis redes sociales. Me pueden encontrar con. Master Bowser. En Facebook. Instagram. Twitter. Twitch. Xbox One. Y Mixer. ¿Verdad? También sigan a mi camarada. A Bandstar. TJ Bandstar 69. Saludos carnal. Muchas gracias por el apoyo. Voy a dejar el link en el description de su canal. Y nos vemos hasta la próxima amigos. Hoy en la noche. Va a haber. Gameplays. De las primeras dos horas. Del Hombre. Tarántula. Espérame. Espérame. Espérame que te cabe. Y recuerden. Controla. Tu. Pi. La.